Bueno, voy a empezar mi canal de YouTube, a ver qué tal va. Me voy a dedicar a grabar jueguitos con amigos, yo solo, indies, shooters, un poco de todo, cosas que a mí me apetezcan, porque a mí me gusta y oye, si a la gente le gusta verme, pues bienvenido. Entonces, como soy nuevo, no sé cómo va a salir esto, espero que salga todo bien, que no haya problemas de grabación, de audio, que se me oiga bien, cualquier cosita pues me vais dejando en los comentarios. Tengo la ayuda de una editora muy buena y una diseñadora muy buena también, entonces espero que os gusten los vídeos que voy a empezar a grabar y nada, que sois todos bienvenidos al canal y bueno, lo típico que ya sabéis todos de un like, una suscripción, todo ayuda. Entonces, vamos a empezar jugando un poquito de Tledge, o Tledge, o como coño se diga, ¿vale? Que es estilo Lovecraftiano, que es de un indie, que de hecho ha sido nominado para los Game Awards y no solo eso, ha hecho una colaboración con Dave the Diver, que también tengo planeado subirlo en algún momento, porque tiene muy buena pinta, no he visto nada de ninguno de los dos juegos, solo sé que tienen extremadamente positivos en Steam y sé un poquito de qué va. Entonces, vamos a empezar con Tledge, que tiene muy buena pinta y nada, espero que os guste. Dentro vídeo. ¿Qué pone aquí? No lo veo. Quítate mensaje de Steam. No hay que hacer ninguna comunidad. Hay que empezar. Vale. Trenando las profundidades. Tledge. Estoy un poco malo, ¿vale? Disculpadme, si toso. Vale, se ve lindo, ¿eh? Se ve lindo el jueguito. Ah, contenido descargable. Me he comprado también el DLC de una llave, es una Blackstone Key, no sé para qué será, el Atlas Euro se ha dicho para dentro también. Yo quiero el contenido completo. Vale, pues venga, nueva partida. Un barquito. Uy, hay tormenta ahí por la derecha, ¿eh? A ver qué pasa. Oferta de empleo, se busca pescador. Soy tu hombre. ¿Qué necesitas que te pesque? La verdad es que es típico pescador promedio, ¿eh? Con el gorrito de pescador y todo. Voy a con el pack incluido. Espero que se oiga bien el juego y que se me oiga bien a mí también. Un faro. ¿Habíamos chocado? No me he fijado. Creo que hemos chocado. O hemos encallado o algo. ¿Vale? La luz de la mañana te ciega y tratas de incorporarte. Ves que yaces sobre el muelle y frío y húmedo, en el mismo sitio donde te derrumbaste la noche anterior. Muy de pescador, eso la verdad. Un hombre bajito está aclitándoles órdenes a los marineros que desembarcan de un barco cercano. El hombre repara en ti. ¡El alcalde! Te doy la bienvenida a verte, Blamayor. Vaya nombrecito para el pueblo. Menuda entrada tan triunfal. Veo que ya te has encontrado con las rocas escarpadas que hay por la bahía. Sí, efectivamente había encallado. ¿Es que no has visto el faro? Si lo tenías delante. En fin, merezco de ver que nuestro nuevo pescador está vivo y coleando. ¡Ja! Coleando. Tu barco ha sufrido daños irreparables. Pero les he pedido a algunos lugareños que lleven tus cosas a uno de nuestros barcos viejos. Luego hablaremos para concretar los detalles. Podemos repararlo o mejorar el barco, supongo, ¿no? Te dejaré que vayas a pescar unos peces. A ver si puedes llenar la bodega mientras te orientas con la luz. Te orientas con la luz. Me suena añadida. Por cierto, creo que no hace falta que te lo diga. Pero vuelve antes de la nochecer. Antes de que caiga la niebla. Estate pendiente de la hora. El tiempo vuela. Oh, la niebla. Lunes, día 1, 6 de la mañana. Tabulador. Oh. ¿Es inventario? Tipo Tarkov. ¿O qué? Peces que puedes pescar. Costeros. Vale, velocidad de barco, 24kn y no sé qué será. No sé, juego americano, las medidas las hacen como les sale de los cojones. Velocidad de pesca, 85%. Luces, 0. Camarote. Misiones, mensajes, enciclopedia, mapa, misiones. Aquí tenemos. Atrapa pescado durante el día. Vale, un nuevo inicio. Me conoció al alcalde de Bertrand la Mayor. Que me ha mandado a pescar unos peces para que vaya acostumbrándome. Parece majo. Bueno, eso ya habla que verlo. Aunque me ha advertido de que vuelva antes de anotecer, pues no se quede la niebla. Es un poco exagerado. Eh, si un alcalde bajito que viene a saludarte al muelle me dice que vuelvas antes de anotecer, eh, tú hazle caso y ya está. El alcalde me ha pedido que pesque todo lo que quede, lo que pueda, y que después vuelva a la vértebla mayor. Perfecto. Eh, atlas. Atlas. Vale, vértebla mayor. Desatlacar. Lanza con W. Usa ese par... Oh. Va fluido, eh. Madre mía, el mejor barco con la mejor movilidad que he visto. Sacrita una zona de pesca, buscas aplicaduras como estas. F para empezar a pescar. Aguas revueltas, cantidad alta. Empezar a pescar. Que pescara con la engaña básica, ¿no? Te puede estar haciendo sobras, funcionamiento, velocidad de pesca, bla, 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 bla. ¿Y esto qué es? El motor. Motor peculiar. No suena bien, eh. Alguien ha manipulado este motor de forma extraña. Suena peor todavía. Sea lo que sea que le han hecho, parece que le ha atorgado más potencia de lo normal. Va a explotar. Empieza a su unidad. Se puede que la caña. Vale. Empezar a pescar. Tirar con la F. Pulsar el momento justo para recoger más rápido. Ah, el rollo Death by Daylight. Caballa pintoja. Ah, mira, se puede rotar y todo. Vale, de locos. Pum. Mierda. Quiero hacerlo dos veces y no da tiempo. Vale. Más caballa pintoja. No comer. Pintoja. Pau. Pau. Nada, muchas perecen en Death by Daylight, eh. Esto está hechísimo. Madre mía, ¿pero cuántos estoy sacando? ¿Es hasta que se me quede en la bodega o cómo? Esta zona de pesca está vacía. Ah, vale, ya no queda más. Vamos a otra. Se ve lindo el juego, eh. Me gusta este estilo. ¿Estas que son mantas rayas? O rayas o mantas. Pescar. Superficial. No tienes el equipo adecuado para esta zona. Ah, no podemos pescarlas. Por la cara. Vale, pues vámonos a otro sitio. ¿Eso de aquí es otro pueblo? O es el mismo pueblo pero está dividido en dos islas diferentes. El tiempo se lo avanza cuando te mueves. ¿Pescas o realizas otras acciones? Vale, perfecto. Vale, eso sí puedo. Pez nuevo, ¿no? Parece. A ver. Bacalao. Eh, amigo bacalao. Estás doblado, eh. ¿Por qué tienes esta forma, tío? Vale, voy a tener que hacer un Tetris con los putos peces. Esto supongo que será más caro. Porque ocupas los espacios. Vale, eso ya está. El tiempo se lo avanza. Bla, bla, bla. ¿Vale? ¿Aquí qué hay? Anguilas. ¿Qué es esto? Tienes el equipo adecuado para esta zona. Parece que en las zonas en las que no puedo pescar aparece la barra, esa blanquita. Eso se inomina el faro. Ah, es una botella. Ahora vamos a por ella. Madre mía. Voy a acabar con la población de peces en toda esta zona, eh. Esto va a ser un desastre. Un desastre biológico. ¿Puedo pañar esto de alguna forma? Madre mía. Putísimo genio. Aquí sé que ya no, ¿no? No, aquí es lo que no. Vale, quiero la botella esa. Para elegir las luces, mantene y luego ganarlas con... Las luces te quedarán a ver, pero también te volverán más visibles. ¿Visibles a qué? Iluminación. Sirena de niebla. ¡Oh! Se pone aquí abajo. Catalejo. ¿Qué coño me ha respondido? Otro barco me ha respondido. Vale, a ver qué tenemos aquí. 20 de agosto de 1927. A ver. Camarote. Aquí está. Es la mañana del segundo día de la luna de miel. En nuestro primer día juntos como tal. Hoy vamos a navegar por las islas y ensenadas tras la vértebra. Es la mañana del segundo día bla bla bla. Me encantan las rocas de esta zona. Los estratos y los colores son muy llamativos. Además, no se pesca mucho en estas aguas poco profundas. Que no se pesca mucho, amigo. Acabo de salir y ya tengo la bodega llena. Así que sé que estará ocupado con el timón en vez de con las cañas. Ay, amigo. Pescador. Ayer le cambió el nombre al barco. Le puso Yuli. Incluso celebró una ceremonia elegante y todo. Creo que se la tomó más en serio que la boda. Se ve que es importante hacerlo bien si no quieres que la mala suerte caiga sobre tu navío. Quería tirar todas las cosas que llevasen el nombre antiguo del barco. Pero me he quedado el llavero. Maravilla del océano. Era un buen nombre. Creo que me he preparado unos pícnics. Sorpresas para comer. Que me ha preparado. He visto una cesta medio escondida bajo una manta delante del camarote. Me encanta cuando intentas ser romántico. Ay, qué bonito. Los marineros es como que tienen muchas cladiciones y... ¿Me he movido? Ah, no, estoy en el mismo sitio. Tienen como muchas cladiciones y son muy cospianoicos, ¿no? Bueno, no sé cómo es la palabra. Como muy... Ahí bligado. En las rocas. Aunque igual no es buena idea. Está todo muy oscuro. ¿Qué es ese ojo que sale ahí arriba? ¿Dónde la hora? ¿Lo veis? La exposición a la niebla y otros elementos aumentan el... Ah, es el pánico. Las luces intensas y dormir los reducen. Ah. Vale, hasta tengo que ir con las luces para no volverme loco. O sea, tenía algo más aquí. Ah, es la enciclopedia. Caballa, bacalao. Ah, qué guay. ¿Cuánto sabes? 151. Hay un bastante pez en la aberraciones. O... Me gusta cómo suena esto. Esto es un tiburón. O no, no lo sé. Costera, superficial, oceánica, bisal, adal, mantlar, volcánica, cantejo. Vale, vale. Estos son todos los pueblos exóticos. No sé. Hay muchas cosas que descubrir. Vale, me gusta. Vale, supongo que habrá que volver al pueblo, ¿no? Para vender o lo que sea. Atracar, sí. Ah, vale, tengo que mantener. El arcarde. Llegas al muelle de verte en la mayor. El arcarde te espera cerca. Ah, veo que has vuelto de una pieza. Estupendo. Antes de que vayas al pueblo, deberíamos hablar sobre tu barco. A ver. Como te he dicho antes, tu antiguo barco está tan dañado que no se puede reparar. No obstante, puedo venderte ese barco de respuesto. Si lo quieres, estudio. ¿Qué barco este? ¿El que llevo ahora? Entiendo que quizás no tengas el dinero necesario ahora mismo. Así que lo cosearemos como un prestado. Ah, mira lo que cabrón. Pero quiero ponértelo fácil. A ver, ¿cuánto interés me pones? Hasta que sales de la deuda, destinarás una porción de tus ventas de pescado a pagarla. Ah, vamos, que me vas a quitar la mitad o más de mis ventas. Vaya pedazo de cabr... También te cobraré un pequeño interés para mejorar la ciudad. Ah, vale, o sea, ahora yo soy el dueño de la ciudad. Te voy a mejorar la ciudad. Te voy a construir carreteras. Te voy a construir edificios porque a ti te sale la puta cara a base de venderte pescado, ¿no? Es decir, te tendrás que vender pescado en el mercado para pagar la deuda. Y a cambio, mantener a la población alimentada y saldereis fecha, ¿entendido? Ah, puedo responder. Vendiendo pescado, yo daré al pueblo y saldaré mi deuda, ¿entendido? ¿Dónde vendo el pescado? Nuestro pescadero local te agradecerá que lo vendas... Que le vendas lo que pesques. No cierra nunca, pobre hombre. Venga, manos a la obra. Pazada. Pagos de préstamo del barco, 50. 50 dólares. Bueno, no es tanto, la verdad. Mi almacén. Ah, ¿tengo que recogerlo o puedo venderlo directamente? A ver, la misión. Vendele pescado al pescador. He conocido al alcalde, me ha mandado a pescar unos peces. Parece majo. Vale, tareas. El alcalde me ha pedido que le venda pescado, ¿vale? Vale. ¿Puedo venderlo directamente o tengo que pasarlo al almacén? Entras en una casucha en la periferia del mercado. El olor a pescado plaga el aire. Hay moscas reboteando sin parar alrededor de un hombre cabizbajo que está detrás del mostrador. Mírale, eh. Vaya, sigue vos, eh. Eres el nuevo pescador, ¿verdad? Me sorprende que hayan encontrado a alguien nuevo tan rápido. ¿Qué le pasó al anterior? Pues para sobrevivir ahí fuera hay que estar hecho de una pasta especial. No todo el mundo lo soporta. En fin, vamos a Tlano. Te pagaré por el pescado. Cuanto más landeflesco sea, más dinero te pagaré. Algunas especies valen más que otras. Entonces supongo que el bacalao que ocupaba tres espacios valga más que el otro, ¿no? Es posible que los pueblos de otras islas... Ah, entonces son pueblos diferentes. Te paguen otras cantidades. Pero como tienes una deuda que saldrá aquí, te sugiero que te centres en pagarla. ¿Tengo que pagar mi deuda? ¿Tengo que pagar mi deuda a base de vender el pescado en este pueblo? Entiendo. Bien, miramos que Tlais. Vale, sí, puedo cogerlo todo. A ver, la caballa supongo que va a estar a menos, ¿no? 6,50 y 18,99. Sí, vale. El bacalao renta bastante más. Pues supongo que eso lo tengo que vender todo, ¿no? Mira, vender todo por 148. Entonces ya puedo comprarme el barco, ¿no? Menos 22 para pagar deudas. O sea, me queda con 126. Bueno, ¿ahora qué? El alcalde está de pie en el exterior de la tienda del pescadero. Un trabajo excelente. No me cabe duda de que nos ayudaras a mantener el pueblo. Mira, he creado esto en el muelle. Seguro que tú le das buen uso. ¿Por qué no te lo quedas? Es una actualizada. Pieza de investigación. Un componente con un aspecto peculiar. Podría usarse para crear equipo nuevo. Pero habrá que investigarlo primero en el muelle. Vale, pues aquí mismo, ¿no? Ah, y otra cosa. La carpintería de barcos local. La carpintería de barcos local me dijo ayer que quizás pueda reformar tu barco. Deberías ir a hacer una visita. Supongo que se refiere a esto, ¿no? Porque el anterior he dicho que está irreparable. Ah, todavía tengo que pagar 27,76. ¿Cómo es posible? Si he ganado 120 y pico, ¿no? Porque no lo pago directamente. Investigación. Ah. Ah, vale. Con las piezas voy a poder comprar cañas mejores. Y esto que no sé qué es. Un supermotor, supongo. Ah, no. Es una caña hitláulica. Espera, ¿entonces me puedo mejorar esto? Investigación completada. Caña hitláulica ya disponible. Ah. Ah, y aquí tengo unos motores. Hostia, pues igual tengo que ir a investigar mejor el motor, ¿no? Que la caña. Bueno, no. La han pasado en redes. Vale, vale. Tiene cositas, ¿eh? Me gusta. Me gusta lo que veo. Carpintera de barcos. A ver, que me deje de cierto. ¡Oh, mírala! ¡Oye, what's up! Cuando entras en el astillero, ves a la carpintera de barcos reparando el casco dañado. Te mira por un instante antes de continuar trabajando. Es una completada. Debes ser de nuevo, pescador. Puedo mejorar tu barco en el astillero. Eso sí, no suelo hacer favores. Así que tendrás que pagar por adelantado. Mírala. Y que la modificación lleva su tiempo. ¿Vale? Además, si tu barco sufre daños por culpa de rocas o cualquier otra cosa, puedo repararlo casi siempre. Odiese casi siempre. Se encoge de hombres y señala el casco que está reparando en este momento. Tiene un montón de tablones de madera. Todos sobre la línea de explotación, astillados y arañados. No confío mucho en usted, la verdad, señora. Vale. Echa un vistazo. Pero recuerda, cuanto mayor sea el equipo, más tardaré en instalarlo. Así que piénsatelo bien. Caña simple, caña reforzada. Igual yo. La básica. ¿Cuál es mejor? Tiempo de instalación. Tres horas, dos horas. Prociedad de pesca 10%, 40%. Pues esta es mejor. Pero también ocupa más espacios, ¿no? Por lo que veo. ¡Ah! He investigado la caña es la única, pero tengo que comprarla por 410. Supongo darle. Pues voy a comprar la caña reforzada, ¿no? Ah, no, 150 tampoco puedo. La simple. ¿Puedo pescar en superficie de lista? En costera. ¿Qué hago? ¿Tengo que llevar dos? Bien, compro la simple. Para probar. Bueno, vamos a comprarla. De aquí, al lado de la otra. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja comprarla? Ah, al almacén. Vale, nos manda al almacén. Supongo que hay... Sí, no, no, aquí, vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Motores. Vale, ya no me queda pasta, ¿no? ¿Cuánto me queda? ¿Dónde veo el dinero? Aquí, 51. Vale. Es que... Adiós, señora. Vale, entonces voy al almacén y ya puedo ponerme la caña, ¿no? Yo no puedo. Ah, solo puedo llevar una de las dos. Les instalar. A ver. Ah, vale, ya entiendo. Que te obligan. Tienes como casillas en las que te obligan a tener las cañas. O sea, no puedo ponerla donde me salga de las pelotas. Pues las voy a llevar aquí. Una aquí. Ah, y el tiempo pasa. Vale, son las 11. ¿Puedo dormir o algo? Vamos a llevar las dos cañas. Así podemos pescar en superficial y en costera. Vale, vuelvo a la ciudad. Eh... Descanso. Desatlacar. Estoy haciendo un pescadero. Pues vamos a desatar. Ay, mierda, descansado. Despertarse. Otra mañana, venga. Vamos a desatlagar. ¿Tengo turbo o algo? No, no. ¿Y la sirena está para aquí? ¿Va atrás, tío? Estas cosas brillan. ¿Puedo hacer algo con ello? Ah, mira, puedes visionarlo. Una boya flotante. Sería para señalar el paso seguro más allá de las rocas pernosas, pelitosas y otros riesgos ocultos. Su débil luz también proporciona un breve respiro en la oscuridad de la noche. Vale, perfecto. Vale, eso es costera. Ah, ¿no hay peces? Mis cojones. Había... ...y he visto figuras de peces. A mí no me times, ¿eh? Vale, ahora sí puedo pescar las mantas estas, ¿no? Porque eran superficiales. Míralo. Bueno, creo que son mantas. Ah, son plantijas. Hostia, estas son tochas. Aquí. Con cantidad baja supongo que se refiere al número de peces que hay, ¿no? Madre mía, me vamos a ocupar toda la bodega. Vale, ya está. Ahí hay más. A ver... Esto lo puedo, ¿no? No. Lagada. Cojones. ¿Qué suena? Uy, suena raro. Suena curioso. Ay, perdonadme que estoy taporado. Se me oye como un pepo claulo ahora mismo. No, gracias. Pau, pau. Vale. Esto supongo que será para hacer espacio y seguir pescando. O sea, ¿qué significará que puedes conseguir más un tipo de pez en cada zona de pesca? Supongo. No lo sé. Vale. Y ya, ¿no? A vender. Vamos a este pueblo a vender. A ver, ¿qué tal? Bueno, tenía que saldar una deuda aquí, ¿no? Vamos a saldar la deuda que supongo que nos dará ya con estos... Con esta tanda de peces que nos llevamos. Con las babies. ¿Podemos tirar esta boya también? ¿Me dirá algo diferente? No, hostia, me choca. ¡Arcarde! ¿Tengo más cositas? Son las cuatro y media. Al pescadero. Me ha llegado un pedido especial de un cliente. Si me ayudas, te pagaré por encima del precio habitual. Háblame del pedido. Me han pedido una platija del golfo. La tengo. Y una anguila atlis. Eso no lo tengo. Pero creo que sé dónde estaban, ¿no? Estaban saliendo a la izquierda, puede ser. Láemelas cuando las tengas. Vas a necesitar una caña apta para aguas poco profundas. Para poder atlaparlos. Eh, la llevo. ¿No? Es la superficial, supongo. La carpetera debería poder ayudarte. ¿Tienes algún pescado para este pedido? Sí. Deja aquí lo que tengas. Voy a mantener el pedido en hielo hasta que esté todo listo. Míralo. ¿Tú bien pensado? Vale, pues me falta la anguila atlis. Vale, perfecto. Muy bien. Pues vuelvo cuando tengas todo. Y ahora volvemos a los negocios habituales. No todos los bancos de peces son iguales. Algunos contienen especímenes anormales. De hecho, en ocasiones te darás cuenta solo con mirarlos desde la superficie. Ah, curioso. Eh, vender todo, ¿no? 99,87. 14,98 para pagar deudas. Por pagar de deuda. 12 pavos. Me cago en dios. Eh, ¿puedo comprar algo? La caña simple. No, pero sí, ya la llevo, ¿no? Sí, sí, no quiero otra. ¿Motor? Sí puedo. ¿Motor fuera borda oxidado? Tipo, está haciendo dos horas. O sea, que lleguemos a las 6 y media. ¿Son iguales, no? Los dos, sí. Más 10kn. O sea, nudos, supongo. No lo sé. Juego americano, las medidas las hacen como les sale los cojones. Como les pones con él. Claro, pero puedo llevar dos motores, ¿no? Por lo que veo. Venga, vamos a comprar. Eh, al almacén. Y ahora vamos al almacén y lo instalamos. No sé por qué no te deja instalarlo directamente desde la carpintería, la verdad. Eh, tengo que poner el camarote. Ah, una misión. Ah, la platija no nega. Y la anguila. Vale, vamos, vámonos. ¡No! No quería descansar, me he equivocado. Vale, sí, sí, no por la noche, ¿eh? A ver qué pasa. Oye, perdón. Aquí obliga algo. ¿Por qué obligas? ¿Qué escondes? Míralo. Ah, es el faro. El faro se eleva impotente ante ti. La sola rompe sin cesar contra las pelitosas rocas que hay abajo. Cualquier criatura humana o no, acabará con su flágil cuerpo hechos lices y arrojado a sus pies. Bastante trippy, ¿no? Medita sobre el poder intrínseco de esta estructura. Una vasta columna de pierna que carga con la responsabilidad de incontables vidas. ¿Cuánto tiempo permanecerá en pie? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que se quede en ruina si su propósito haya terminado? Se puso poético el marinero. El faro se eleva impotente ante ti. Perfecto. Las anguilas estaban por aquí, ¿verdad? Es que no se ve un cagao. Estos bichos, ¿qué son? Estos son nuevos, ¿eh? Vamos a pescarlos. ¿Qué es esto? Un mero nitro. ¡Ah, esto no había uno! Vale, aquí atrás había algo, ¿verdad? O me lo he imaginado yo. Me está entrando ansiedad, ¿eh? Tengo los GTS mirándome muy fijamente. ¿Dónde hay más peces? Aquí veo un pez. Lo estoy viendo, tío. Se oyen cosas, ¿eh? Esto me da susto, ¿eh? ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Madera? Tragada. No tengo nada plagada. ¿Se puede coger materiales? ¿Se puede coger madera? No sé si lo estáis oyendo, pero se oyen... Se oyen cositas, ¿eh? Vale, aquí hay peces. ¿Las anguilas no estaban por aquí? ¿O me he fumado un... ¿Qué son estos bichos? Ah, calamares o sepias. ¿Cómo, cómo, cómo? Ahí. Vale. Ya no hay más. ¿Por la noche salen peces diferentes? ¿Puede ser? Porque las sepias estas no estaban aquí antes. Vale, ¿aquí qué hay? ¡Tío, dame anguilas! Esto ya lo hemos pescado, ¿no? ¿Qué era esto? ¿La platija o no puede ser? Ah, no, el mero. ¿Los meros solo vienen de uno en uno o qué pasa? Los meros son peces solitarios. Esos son putos tiburones, ¿eh? ¿No veis? Voy a pescar un tiburón. Está amenaciendo, o sea, que no debería... No puedo. ¡Oceánica! Vale, o sea, esto... ¿Esto es tono oceánica? ¿Puede ser? ¿Qué es eso? Algo se ha colado en la bodega. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué le pasa a este... A este calabar? ¿A esta sepia? ¿A este calabar? ¡Infectado! Ah, de noche emerge de las profundidades para alimentarse o para que otros se alimenten de él. Buen estilo de vida, la verdad. Eh, vale, no sé qué significa que esté infectado. Voy a ver si puedo pescar algo más. A ver qué está amenaciendo y aprovecho. ¿Y qué significa que esté infectado? Me van a dar menos por él. Me acabo ahí a pintoja. Eh, ¿dónde hay anguilas, tío? ¿Puedo llevar algo más? Si son de doce. Eso son platijas. Un edor vomitivo emana de la bodega. Eh, ¿qué está pasando? Se me está echando a perder todo. Igual le voy a volver al pueblo a vender, eh. Pero me quiero llevar uno bacalaos. Uno más por lo menos, que me cabe ahí. Me cabe justito, además. Perfecto. Ahora, vámonos. Entonces hay que se me ponga la bodega a tomar un desastre. ¿La señal está para qué vale? ¡Que llego! ¡Estoy llegando! ¡Algo pescado! Es lo que les ha quedado, claro. Vale, a ver qué pasa con el pez. Con las sepias estas infectadas. ¿Y esta querés? Una mujer encordada se acerca a ti desde los escalones del faro. Se para a una distancia prudencial y te mira con preocupación y recelo. ¿Qué haces aquí? Ah, es la cuidadora del faro. He venido a pescar, he venido a visitar la zona. He venido a conocer a gente. Sí. He venido aquí a hacer amigos. Hola, ¿quieres ser mi amiga? Aquí no hay nada para alguien de tu caraña. Bueno, tranquilízese, señora. Hazte un favor y sigue tu camino. Se da la vuelta y se marcha a toda prisa por el camino que lleva la luz. Vale. ¿Y a qué ha venido eso? ¿Esto qué es? El alcalde me quedé cerrado. Justo la persona que esperaba. A ver, vas a zarpar al este hacia vértebla menor. Ah, estamos en vértebla mayor, pero también está en vértebla menor. Vale. Por favor, ¿podrías darles este paquete al estibador que hay aquí? Eh, no. No de ahí espacio, macho. Vuelvo más tarde, ¿vale? Ah, lo siento. ¿Está todo lleno? Vuelvo cuando tengas espacio a bordo. Te perdono. A ver, ¿esto qué pasa con esto? ¿Lo puedo vender? 4,8. 4,80. 5,40. 12. Vale, si les baja el precio, que flipas. Jodas, que no puedo. Ah, sí, que me estoy confundiendo todo. Sí, sí, se puede vender. Vale, lo voy a vender todo. ¿He venido ya? ¿Ya tengo mi deuda saldada o qué pasa? Sí. El alcalde se acerca a ti apresuradamente. Parece estar de buen humor. Se le ve muy animado. ¡Ole, el alcalde! Tengo una noticia maravillosa. Vértebla mayor está creciendo y en parte es gracias a ti. Pronto tendremos el pulo lleno de turistas. No sé que eso es un sitio muy turístico, la verdad. Y más cuando hay una niebla y hay bichos asesinos por la noche. De hecho, le he dado permiso a la carpintera de barcos para que amplíe sus instalaciones. El viejo dique seco vuelva a funcionar. También he destinado parte del dinero a mejorar los servicios del pescadero. Quizás tenga que hablar contigo pronto. Sigue esforzándote así. Nos alegramos de tenerte aquí. Vale, que soy bienvenido. Dique seco. Vale. A ver, dame un momentito. Vale, pues... Yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí. Vamos a ver antes qué es el dique seco. Esto es el dique seco. Podemos proporcionarte mejoras para tu barco. Por ejemplo, espacio adicional, más anexos para equipo e incluso cascos de calidad superior. Aunque para eso necesitaremos una cantidad diferente de materiales. Madero, chatarra, metal y que demás. Vale, entonces sí podemos pillar las maderas, esas que vivimos. ¿Cómo los consigo? En la costa encontrarás varios materiales decentes. Mira también en lugares como los restos de naufragios y demás. Seguro que los consigues. Los materiales asignados a las mejoras se guardarán aquí. Así que no te preocupes si solo tienes la mitad de lo que necesitamos. Vale, o sea, es como una especie de almacén. Bueno, bueno, bueno. El dejo un proyecto de mejora para empezar a añadir materiales. Más dos espacios para cañas. Más cuatro espacios para redes. Y necesito... ¿Qué es eso? Madera y tela. Tornillos. Metromotores más un espacio para luces. Pues yo supongo que redes, ¿no? Que es lo que nos falta. Comprar mejora por 95. Ah, o sea, tengo que poner aquí los materiales y luego comprar la mejora. Los materiales que dejes aquí se guardarán. Más uno, he hecho. Vale, o sea, pero de momento no puedo hacer nada, ¿no? Vale. Eh, vale, vamos a cogerle el paquete al alcalde. Paquete pequeño. No parece que contenga nada. Es solo un masijo de papel de envolver con formas. Ah, vale, perfecto. La sopa piroflexia al alcalde del otro pueblo. El alcalde te entrega un paquete pequeño y humigo atado con cuerdas. Se gotea ligeramente. Eh, vale. El estibador te pagará. Que susto me haga eso. El estibador te pagará cuando se lo entregues. Por favor, date prisa. No quiero que se estropee. Eh, con calma, ¿eh? Que yo soy pescador, no soy mensajero. No olvides comprobar la brújula y el mapa si te pierdes. A ver, literalmente creo que el otro pueblo está enfrente. O sea, yo supongo que el pueblo que tenemos enfrente será vértebla menor, ¿no? Digo yo. Eh, vale, tabulador, camarote, misiones, la protija, el paquete. Vale, se me empieza a acumular. Ah, el mapa. A ver. Las vértebras. Vale, me sale la X aquí. Porque sí, supongo que esto será la vértebla menor. Y esto es vértebla mayor. Mantlar siniestro. El espinazo del diablo. A cantidades del vendaval. Juega estelar, ¿vale? Tienen todos como nombres super trippies. ¿No? Como nombres de, cuidado. El espinazo del diablo. Y de repente así, aquí, un mapa del Mario Bros. Juega estelar. Perfecto. Luego hay islas también por ahí repartidas, ¿no? Y estos puntos supongo que serán los puertos que hay en cada zona, ¿no? Hay tres puertos. No, aquí solo hay dos. Aquí hay tres. En mantlar siniestro solo hay dos. Vale, me gusta. Ah, puedes colocar marcadores y de todo. Vale, perfecto. ¿Algo más en la Ciclopedia? Cosas que debas saber. Las abarraciones estas que son shinies. Hay tres tipos de shinies de la cabida pintoja. Vale, me gusta. Me gusta lo que veo. Pero bueno, gente, lo vamos a dejar aquí. Y es lo que como primer contacto está bien. Me gusta lo que estoy viendo. Así que seguramente continúe la serie. Y más, porque es mi primera serie del canal. Así que como empiezo ya dejándola, vamos a regular. Entonces, espero que os guste. Y nada, ha sido un placer. Y, bueno, un placer, ¿qué coño digo? Que espero que os guste el vídeo, ¿vale? Y si me podéis dar un like y suscribiros, pues mejor todavía. ¡Hala! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!